Desde las 9 de la mañana reabren los establecimientos dispuestos para la venta de uniformes escolares. En los grados que inician los alumnos se contempla la comercialización de dos piezas, mientras para los que continúan en las diferentes educaciones se expende solo una prenda de cada confección con las nuevas modificaciones. Bueno, yo no tengo ni que arreglarlo, me quedó perfecto. La talla 10 la que lleva mi niño y aquí la tengo. No hubo la talla, pero me llevo una más grande para ver si la desarmo y la arreglo, pero me atendieron bien. La talla no la encontré porque el niño es muy grande y la talla que es más chiquita. Pero bueno, lo que hay es que darse una vueltecita de vez en cuando para poder cambiar los uniformes. Las tallas siempre se dificultan en todos los cursos escolares, porque a veces hay niños, mira, este año las tallas chiquitas se han mantenido hasta la talla 30. Yo no me había dificultado, pero mira, talla 30, 32, 34 tenemos. La 36 tú sabes que un niño secundario lo tiene muy poco, pero las tallas vendibles las tenemos. En diciembre comenzó esta dinámica comercial que ocupa a las familias en etapas previas al inicio del periodo lectivo. No pocos criterios surgen en torno a la variedad de las tallas, sino que aparecen otras preocupaciones entre los sinfuegueros. En el aula de mi niña hay una mamá que tiene tres niños, tres niños que van para secundaria. El uniforme de secundaria cuesta 150 pesos y además tiene otro que va para primer grado. Es decir, tiene cuatro niños y me parece que deben valorar el precio de los uniformes. La tienda El Lince actualmente solo despacha las confecciones correspondientes al nivel primario hasta que se efectúe el otorgamiento en la educación preuniversitaria y luego pueda realizarse la venta de ese uniforme en la entidad. De igual manera se procede con el de la enseñanza politécnica que se comercializará en El Palo Gordo. Mayelin del Sol, Notisur.